Hola, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Aniana y hoy vamos a preparar crema chantilly o también llamada whipped cream en inglés o crema batida. Es una crema muy sencilla que se utiliza mucho en la repostería para decorar tortas, pasteles, relleno o inclusive comer solo con las frutas. Es muy sencilla, solo se necesitan dos ingredientes, que es la crema batida o la crema de leche y azúcar impalpable o también se puede usar el azúcar común. Para que no se corte la crema es importante tener en cuenta estos dos consejos. Primero, los utensilios que vamos a usar, tenerlos unos minutos en la heladera para que estén a la misma temperatura que la crema. Y segundo, no batir demasiado porque se puede cortar. Cuando la crema ya esté espesa, paramos de batir. Bueno, acá ya tenemos puesta la crema de leche, lista para batir. Comenzamos con la batidora. Y de a poco vamos aumentando la velocidad. De vez en así, le agregamos el azúcar impalpable. Vamos a notar como la textura va cambiando, se va espesando y al ir batiendo va dejando huellas. Continuamos batiendo un poquito más. En total más o menos son unos 5 minutos. En total, vamos a probar. Acá ya podemos ver como la crema queda mucho más sólida Si queremos le podemos agregar unas gotitas de esencia de vainilla, no es necesario Pero le da un sabor y un toque distinto Continuamos batiendo unos segundos más y paramos porque si no, como dije anteriormente, se nos puede cortar Ahora como podemos ver, este es el punto deseado En el que si le damos vuelta no se cabe En la espátula podemos ver la textura espesa que tiene, lista para decorar La crema ya está lista, la pueden poner en manga para decorar tortas o algún postre que hicieran O simplemente comerla con frutas Si te gustó mi video dale me gusta y puedes suscribirte a mi canal haciendo clic en el botón rojo que aparece aquí abajo Para compartir juntos muchas más recetas